Mi canal se llama Julia Aventuras Acacho Acacho hay videos que me tiembla la pierna Y que nadie quiere saber porque soy Julia Amor Se llama mi canal Julia Aventuras Porque en mi canal hacemos locuras Y es que hoy lo mejor estar a tu lado Porque sé que me acompañas a todos lados Y que me hace brillar esta canción acá Porque es como una cosa que se vaya Y que se desplazara cuando ya no es un club a mí A que igual tú me querías Expresarme con mis sentimientos Pero muéstrale al alma que yo puedo Hago raps y muchos chocolates Pero lo que logro es un desastre Gracias por apoyarme